Bueno, y como cada miércoles alterno, siempre estamos en este compromiso de hablar sobre diversidad funcional, Adix. Así es, yo estoy contenta por agradecer mi turno y tengo la oportunidad de seguir compartiendo y conociendo historias de estos jóvenes con diversidad funcional. Y hoy nos acompañan dos personas muy especiales, ellos son José David y Diana Carolina, que son hermanos y ambos tienen distrofia muscular. Le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por haber la oportunidad y gracias a Madre Pajona por darnos la oportunidad de llegar hasta acá. Diana tiene 28 años y José David 31. Hay sin médico que resultó en el diagnóstico de la distrofia y desde entonces pues hemos estado trabajando con ese reto. Y enfrentando retos, y no son retos de nosotros, sino retos que lamentablemente el mundo tiene y pues nosotros hemos tenido que aprender a luchar contra ellos. Y quiero detenerme ahí, todo este tiempo se le ha señalado a la persona, como la persona que tiene la limitación. Y no nos habíamos dado cuenta que la limitación era la sociedad porque queríamos solamente atender las necesidades específicas de un grupo de personas y no nos estábamos incluyendo. Exacto. ¿Qué retos particularmente ustedes pueden puntualizar que enfrentaron? Bueno, particularmente podemos mencionar los retos físicos tales, tan básicos como el que una acera no esté preparada para una silla de ruedas. Es decir, que una acera sí tenga una rampa, pero rápido encontremos un poste en medio de la acera. Que un edificio no tenga rampa y tenga escaleras o que no tenga un accesorio. Que nosotros tengamos que, ejemplo en particular, estudiar en la Universidad de Puerto Rico y no poder utilizar una acera e irnos por la carretera para poder llegar a nuestros edificios y poder tomar clases. Así que, eso es para mencionar algunos retos básicos que nosotros hemos enfrentado. Otros retos que son retos que nosotros llamamos invisibles, son esos retos que la gente, la sociedad ha implementado y que es lo que nosotros queremos luchar. De hacer conciencia y crear el espacio de inclusión. Muy bien, y todos anhelamos libertad y anhelamos independencia. Y ustedes, precisamente, están en un proyecto que se ha denominado como Viajes sobre Ruedas. Ustedes están en el proceso de tener su licencia de conducir. Iniciaron esto en abril. ¿Qué me puedes explicar y hablar un poquito de esto? Nosotros en abril tuvimos la oportunidad de viajar a Atlanta, Georgia, para tomar una evaluación y un adestramiento para guiar. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, para ciertas personas con diversidad funcional no existe el proceso ni los equipos para enseñar, para evaluar, para enseñar a las personas a conducir. Por lo tanto, tuvimos que salir a Estados Unidos con el apoyo de rehabilitación vocacional para hacer esa evaluación, determinar qué tipo de equipo necesitamos para poder conducir de manera independiente. Y en ese sentido, eso fue lo que hicimos. Llejamos a Atlanta en abril, tomamos la evaluación, pasamos la evaluación. Y ahora es el proceso, entonces, de comenzar a trabajar con la compra del vehículo, la adaptación del vehículo, etcétera, para poder finalmente obtener la licencia de conducir aquí en Puerto Rico y poder entonces desempeñarnos de manera independiente. Y Viajes sobre Ruedas, ¿qué es? Viajes sobre Ruedas es un proyecto familiar donde nosotros como personas con diversidad funcional compartimos nuestras experiencias ante un mundo lleno de retos. Viajes sobre Ruedas comenzó con esta aventura en Atlanta, Georgia, bien natural. Nosotros quisimos comenzar a grabar la experiencia, literalmente grabamos todo lo que pudimos de nuestro viaje en Atlanta, desde montarnos en el avión hasta la evaluación, ese primer día de evaluación y que nos dijeran, ok, ahora van a viernes. Y nosotros, ah, ¿qué? Pues entonces nosotros logramos todo y ahí comienza Viajes sobre Ruedas, ¿verdad? Con un propósito de compartir esa experiencia, pero ha trascendido de eso. Hemos creado un espacio donde la gente ha visto, al fin, cuáles son los retos y que los retos no estamos en nosotros y que nosotros hemos decidido valientemente decir, no, yo los puedo superar y yo voy a enseñar cómo es que se debe superar. Muy bien, y si usted quiere embarcarse en ese viaje con este par de hermanos y también ayudarlos a hacer realidad el poder tener su licencia, lo primero, como bien dijo Carlos David, José David, necesitan el vehículo adaptado. Así que para ello necesitan ayuda económica. Correcto, correcto. Y nosotros a través de la iniciativa de Viajes sobre Ruedas también hemos hecho el llamado a la gente. Mucha gente después de regresar del viaje nos preguntó qué pudieron hacer para ayudarnos, cómo queremos, queremos que ustedes lo logren, queremos que tengan esa vida independiente y cómo podemos hacer. Entonces comenzamos, ¿verdad?, a tener varias iniciativas, empezamos a mercadear un poco la marca de Viajes sobre Ruedas y empezamos a vender camisas de Viajes sobre Ruedas y gente empezó a acercarse y a traer sus donaciones. Así que la gente puede, esa es la pregunta, ¿la gente sí puede donar o puede adquirir esos productos que ustedes están diciendo? Sí, en la misma página. Sí, la gente puede donar. Estamos en Instagram y en Facebook también, tenemos nuestro canal de YouTube y ahí vamos a ver toda la aventura, pero pueden donar a través de ATH móvil, 787-417-57-12-6-3, o pueden escribirnos por inbox y nosotros rápidamente les vamos a dar las instrucciones. Gracias por traer esta inyección de energía, de entusiasmo y de ganas, y por ser un ejemplo, estamos frente a un educador, una diseñadora gráfica y directora creativa, así que gracias por llegar aquí para enseñarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. El teléfono ATH móvil lo brindaron, apareció en pantalla. Sí, pero no, mira a ver. 787-475-7263, vamos más adelante a compartirlo también a través de nuestras redes sociales. Gracias por servir de inspiración, si no es una serie, van a abrir muchísimas puertas a muchos de los que están viendo ustedes, de que pueden tener una vida plena, independiente y, por supuesto, disfrutar de la libertad. Y gracias también a mamá que está por ahí, la hermana que... De Amarie Fajora. De Amarie Fajora. Ahí está, muy bien. Bueno, seguimos con Maldeloticentro al amanecer. Maldeloticentro al amanecer.